¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ella! ¡Uuh! 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 ¡Halo unfut Grove Mutta Ewa Regg hash Te shagli, ta yungan ki dek a te shagli Muzika 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 Se le mepul lelki ooo, ta ta mada Fajajla betalabu ke lafamil lelki gina Welel ayee, fe gribaylae, aminiki Metel ayee, fe usmahlae kwa Bechugye lae, ezmiki Y ahora, en el camino, en el camino, en el camino, en el camino, donde las carayen sonidos, y el camino, en el camino, en la vida, en el camino, en el camino. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!